Ciudadanos de Caracas participaron en el trancazo en rechazo a la convocatoria a una asamblea nacional constituyente comunal realizada por el Ejecutivo. La mesa de la Unidad Democrática informó que la actividad se efectuó sin orden y sin violencia. Pidieron a los ciudadanos levantar la tranca en todas las vías del país. Euclides Sotillo recorrió las principales vías de la capital y nos va a presentar el reporte. Adelante Euclides, buenas tardes, cuéntanos. Hola, buenas tardes. El contacto lo hacemos a esta hora desde el Distribuidor Santa Fe en el municipio de Baruta. Y es que luego de un recorrido que hicimos desde tempranas horas por varios puntos del este de Caracas como Altamira, Cebucán, los dos caminos, la avenida Francisco de Miranda a la altura de Parque Cristal. Y por supuesto este punto de la autopista del este y también algunas zonas del oeste como El Paraíso y Montalbán. Pudimos constatar el cumplimiento del llamado trancazo convocado por la mesa de la Unidad Democrática. Pese que la fuerza pública en estas zonas del oeste trató de impedir la actividad. Pero el aspecto a resaltar de esta protesta cívica es el carácter pacífico de la ciudadanía. Quienes portando pancartas, pitos, la bandera nacional y gritando consignas manifestaron su deseo de cambio. Y también que muchos de los vehículos a quienes se les ha impedido circular por estas vías también se han sumado a esta protesta. Es la información que tenemos a esta hora desde el Distribuidor Santa Fe, Euclides Sotillo Noticiario.